Charles Francis Richer, el científico clave en la historia de la sismología con su contribución más significativa la creación de la escala de Richer para medir la magnitud de los sismos Seguimos con la trilogía de vídeos sobre sísmica En los siguientes minutos conoceremos las diferencias entre la escala de Richer y otras escalas utilizadas para cuantificar la intensidad de los terremotos Charles Francis Richer nació el 26 de abril de 1900 en Ogeo, Estados Unidos Desde joven mostró un gran interés por la ciencia y las matemáticas Fue en la Universidad de Stanford donde Richer estudió física y se sumergió en el apasionante mundo de la sismología A lo largo de su carrera Richer trabajó en el Instituto de Tecnología de California, Caltech donde desarrolló su investigación en colaboración con el famoso sismólogo Beno Wittenberg Juntos establecieron las bases para la escala de Richer que revolucionaría la forma que medimos y comprendemos la intensidad de los terremotos La escala de Richer creada en 1935 es una escala logarítmica que mide la magnitud o la energía liberada por un terremoto Su propósito es proporcionar una estimación cuantitativa del tamaño de un sismo y permitir comparaciones entre diferentes eventos sísmicos El funcionamiento de la escala es simple pero poderoso Cada incremento de un punto en la escala de Richer representa un aumento aproximadamente de 31,6 veces en la amplitud de movimiento sísmico y alrededor de 31,6 veces la energía liberada Por lo tanto un terremoto de magnitud 6 libera aproximadamente 31,6 veces más energía que uno de magnitud 5 Magnitudes tan grandes como el pedazo de contenido que hacemos en Geological Legacy Así que si te está gustando este vídeo deja un buen me gusta y si me quieres ayudar a divulgar esta preciosa ciencia como lo es la geología me puedes echar una mano en este proyecto en Geological Legacy y por supuesto suscribirte si aún no lo estás Es importante destacar que aunque la escala de Richer fue un gran avance en la medición de sismos con el tiempo surgieron otras escalas que se adaptaban mejor a ciertos aspectos de los terremotos La escala de magnitud de momento es ampliamente utilizada actualmente A diferencia de la escala de Richer la escala de magnitud de momento tiene en cuenta tanto la energía liberada como la superficie de ruptura de un terremoto Esto la hace más precisa para medir terremotos de mayor magnitud y para comparar sismos de diferentes tipos de fallas tectónicas La escala de Mercalli modificada a diferencia de las escalas basadas en la energía liberada evalúa los efectos observados y percibidos por las personas y las estructuras durante un terremoto En lugar de una magnitud asigna una intensidad numérica a cada evento lo que ayuda a evaluar el impacto humano y los daños causados No cabe duda de que Charles Francis Richer fue un científico visionario que cambió la forma en que medimos y comprendemos los terremotos con su creación de la escala de Richer Si bien esta escala fue un hito significativo con el tiempo otras escalas más precisas y adecuadas para diferentes propósitos han complementado y mejorado nuestra capacidad para evaluar y prepararnos ante estos fenómenos naturales La sismología sigue siendo un campo de estudio apasionante y en constante evolución y cada día aprendemos más sobre la dinámica de nuestro planeta a través de la investigación de científicos inspiradores como Charles Francis Richer Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado y si es así dejad un buen me gusta y por supuesto suscribiros si aún no estáis Mi nombre es Guillermo Prados y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!